Hola, soy Claudia y quiero compartir contigo una gran noticia, porque desde ahora contamos con un lugar para nuestros futuros estudiantes de pregrado, posgrado y carreras para adultos con experiencia laboral. Se trata del COR, nuestro centro de orientación al postulante. Aquí podrás recibir información sobre todo lo que necesitas saber de tu proceso de admisión, así como acompañamiento en la búsqueda de tu verdadera vocación. En este espacio podrás informarte sobre nuestras modalidades de admisión, inscribirte en el examen de admisión y conocer un poco más sobre tu futura carrera profesional. También podrás encontrar a un profesional que te ayudará a resolver tus dudas para posteriormente elegir la carrera adecuada para ti. El Centro de Orientación al Postulante va de la mano con la tecnología. Contamos con pantallas táctiles donde podrás rendir el test vocacional y además revisar información necesaria y actualizada sobre tus carreras profesionales. ¿Viste todo lo que puedes encontrar en un solo lugar? Te esperamos en el siguiente video para que puedas conocer más a fondo cada servicio que ofrece el Centro de Orientación al Postulante.